¿Quién eres tú? Vivo aquí. Esta es mi habitación. ¿Quieres pelear? Yo soy más grande. ¿Y qué? ¿Quieres trabajar, Caleb? Podríamos apagar la cámara para que durmiera, pero no cabe ni de lado. ¿Dónde estás? ¿En Alepo todavía? ¿Debo fingir y sonreír también? Sí, ayudaría, pero no sonrías en la calle. Podrían pensar que estás loco. ¿Por qué quiere vivir en Finlandia? El suyo es un país sin guerra. ¿Qué está de moda? Sushi. Ellos han encontrado a mi hermana. Está en un centro de refugiados en Lituania. Escucha, estoy enamorado de Finlandia. Pero si se te ocurre algún modo de salir de aquí, te estaría muy agradecido. ¡Eh, olvvvv... ¡Eh, ya, ya!